En manos de la Comisión de Gobernación del Congreso de Jalisco, quedó ya el análisis para dar seguimiento y el paso a seguir en torno a la conformación de un cabildo para la próxima administración del municipio de Gilotlán de los Dolores, tomando en consideración que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco determinó validar la elección realizada el pasado 6 de junio, pero es imposible conformar un cabildo ya que solo existió una planilla registrada tras la renuncia de candidatos a causa de la inseguridad en dicho municipio. En sesión extraordinaria del Poder Legislativo llevada a cabo de manera virtual, se dio turno a la comunicación enviada por el IEPC. Aquí el momento de la votación encabezada por el presidente del Poder Legislativo, Carlos Eduardo Sánchez. Gracias, queda aprobado por 26 votos. Está a consideración el trámite dado a la comunicación recibida y en votación nominal se pregunta si se aprueba. Se pide al secretario general mencione los nombres de los diputados y a la diputada Irma Verónica González Orozco registre el informe del resultado de la votación. Es de señalar que la legislación vigente no especifica un procedimiento a seguir en caso de no poder integrar un cabildo. Sin embargo, el artículo 76 de la Constitución de Jalisco, si permite integrar un consejo municipal y convocar a una elección extraordinaria cuando se desintegra un ayuntamiento, también aplicaría si la elección hubiera sido declarada nula. Fabián Sánchez, Jalisco TV Noticias.